Amiga o amigo de Pisces, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot para conocer cómo está el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Iniciamos con el amor. Espero que todo esté bien, Pisces. Te recuerdo que no importa en qué día veas este video, lo importante es que hay un mensaje para ti, por eso mira el video hasta el final. Hay un mensaje que tú tienes que descubrir. También recuerda que es una lectura general, así que si algún elemento no va con tu proceso vital en este momento, deséchalo y fluye y sintoniza con los elementos más positivos, más favorables. Para ti, Pisces, vamos a ver cómo está el amor. El haz de oros. Iniciemos pero con pie y recontra derecho en la mejor carta de la baraja del tarot. Una de las mejores. Para muchos tarotistas en realidad no es que haya mejores y peores. En la vida hay cosas y cosas. Simplemente es así. Y el haz de oros de lo que me habla es de nuevas relaciones. Recuerda que al hablar de amor no solo hablo de pareja, también estoy hablando de familia, de amigos, de colegas, de personas con quienes tienes un vínculo de afecto. Y esta carta me dice que va a iniciar un nuevo afecto, algo nuevo que va a llamar a tu corazón. Y si es que ya es algo antiguo, pues se va a renovar. Si es que tú tienes una pareja, esta carta me indica que el amor se va a renovar. Las cosas van a marchar estupendamente. Si no tienes una pareja y no te interesa, pues de lo que me habla es de que vas a conocer nuevas personas, de que las cosas a nivel de las emociones van a marchar muy bien. El ocho de espadas. Ten cuidado con relaciones, no solo de pareja, también de familia, relaciones de amistad, que te vayan a encerrar, te vayan a encarcelar, que sean muy intensas en cuanto a que están pendientes de ti, de qué haces en cada momento del día, de controlar tus tiempos, de controlar con quiénes estás, de controlar con quiénes personas sales, a quién le hablas. Ten mucho cuidado. Es muy, muy peligroso que personas así estén a tu alrededor en este momento. Ten por favor en cuenta que tu vida es tu vida y que nadie puede mandar sobre ella. Sí, tú debes ser libre para decidir las cosas, libre para tomar decisiones. Y este personaje está completamente encerrado. Yo lo que veo es que este encierro es por alguna relación muy intensa, muy tóxica, que está perjudicándote. Ten cuidado con ese tipo de relaciones, ¿sí? Que este nuevo inicio te permita extender tus alas y tener libertad. Es importante que en las relaciones, no solo con parejas, te digo, también con la familia, con los amigos, con los colegas, demuestres un poco tu fuerza, tu carácter, pero que no sea muy violento, ¿sí? Controla a veces la violencia, controla a veces tu ímpetu, tu forma de reaccionar. Es importante también no solo controlar nuestro entorno, sino también controlarnos nosotros mismos, Pisces. Ten mucho cuidado con dejar que tus emociones salgan como una piedra y ataquen al resto. Eso te va a permitir mantener tus relaciones. Si es que tú eres una persona muy explosiva, si eres una persona que reacciona de manera abrupta, eres una persona furiosa, iracunda, que pelea mucho, eso va a mellar poco a poco tus relaciones. En cambio, si tú controlas ese carácter, vas a tener relaciones duraderas, relaciones muy, muy benéficas para ti. Mira, la reina de espadas que también me habla de beneficios, de afecto, me habla de una mente tranquila, me habla de intuición también. Así que esta lectura es muy buena, Pisces, excepto por esta carta. Ten mucho cuidado de personas que están queriendo controlarte, que están queriendo encerrarte, ¿sí? Mucho cuidado con los celos, mucho cuidado con esta intensidad, estas relaciones que te manipulan, que te obligan a ser una persona que no eres y te mantienen encerrada o encerrado, Pisces. Vamos con la salud. Espero que todo esté bien. Te recuerdo que los días martes y viernes hacemos lecturas de tarot en vivo por el canal y me encantaría que me acompañes, que envíes tus preguntas. Yo con mucho gusto leeré las cartas para ti y para tu pregunta, amiga, amigo de Pisces. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de tarot sobre tu salud. Mira, el 3 de oros. Lo que me dice es que en cuanto a la salud vas a tener que trabajar para mantener una buena salud. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una buena salud en este momento, pues procura mantenerla con buenos hábitos alimenticios, con buenos hábitos de deporte, de actividad física. Eso me dice esta carta. Si tú tienes una enfermedad, pues para resolverla vas a tener que trabajar también sobre tu cuerpo, sobre tus síntomas que tienes. Vas a tener que tomar cartas en el asunto. Pero esta carta me habla de trabajar, de trabajar para lograr un bien. Este caso es la salud. ¿Qué más le puedo decir sobre esta carta? Mira, de lo que me habla es de la necesidad de que trabajemos por mantener nuestra salud. Pero recuerda que la salud no es solamente salud física, sino también emocional. También es salud mental y salud espiritual. Por eso yo te recomiendo que parte de este trabajo que tú estás haciendo sea visitar un médico, visitar un especialista, hacerte los chequeos que tengas que hacerte, que mantengas un cuidado de tu cuerpo y de tu salud, que es muy importante. ¿Qué más me sale? Mira, el 2 de copas otra vez me habla de esta... En este caso, hablando de la salud, de lo que me puede hablar es de que tengas pequeños problemas a nivel de los ojos. La vista puede sufrir. Las copas me hablan mucho sobre los ojos en este tipo de lectura. Ten mucho cuidado con eso. Visita al oftalmólogo. Quizás tengas que hacer un chequeo para saber cómo está la salud de tus ojos. Finalmente, el 2 de bastos... Mira, tenemos como en botica oros, copas y bastos. El 2 de bastos me indica que debes tomar una decisión. En este caso, se referiría a la decisión de mejorar tu calidad de vida, mejorar tus hábitos. Sí, yo como que manipulo un poco esta lectura porque sí es importante para mí, y te lo digo por experiencia propia, es importante para mí dejar muy claro la importancia de cuidarnos, de cuidar nuestro cuerpo, de mantener buenos hábitos. Por mucho tiempo, por mi juventud, por la necesidad de trabajar, de esforzar, de entregar toda mi energía hacia la paternidad y también el trabajo, pues descuidé completamente mi salud y eso me cobró muchísimo, muchísimo. Ahora me encuentro bien, pero con varios, casi un año de haber cambiado completamente mi estilo de vida. Entonces, mi recomendación muy potente es, y con mucho cariño, es que tomes una decisión. Esta carta me habla de tomar decisiones. Es que tomes una decisión y que alteres, que modifiques tus hábitos. Sí, los hábitos son importantísimos para la salud. Mantén buenos hábitos, no solo de salud física, también de salud mental, de salud emocional. Sí, mantén buenas relaciones con las personas a tu alrededor. Sí, mantén tu mente siempre activa, siempre funcionando. haz meditación, vuelve a unirte con la religión, con las cosas maravillosas que tiene la espiritualidad, etcétera. Bueno, vamos, Pisces, con el dinero y el trabajo. Veamos cómo está el tema del dinero y el trabajo. Esta carta salió muy, no muy bien, pero vamos a ver de qué nos habla el 10 de bastos. Vamos a ver de qué nos habla el 10 de bastos. Muy bien. En cuanto al trabajo y al dinero, Pisces, lo que yo veo es una gran cantidad de responsabilidades, cosas por hacer. Quizás te van a agotar mucho, pero es parte del trabajo, es parte del momento en el que estás ahora. Va a requerir que tú le prestes mucha atención, que te pongas muchas actividades a los hombros, muchas responsabilidades y eso va a pesarte en algún momento, claro, pero es importante que lo hagas para mantener el tema del dinero y del trabajo. Pese a eso, pese a la cantidad de trabajo, no quiero decir que te excedas demasiado. ¿Sí? La templanza me habla de moderación. ¿Sí? Tienes que tomar las responsabilidades, las que debes tomar, pero también debes recordar que las demás personas también tienen responsabilidades. No puedes hacer todo por los demás. Aprende a delegar, aprende también a aceptar que tus hijos, por ejemplo, ya tienen sus años, ya tienen sus responsabilidades y pueden hacer las cosas solos. No tienes que ponerte obligaciones que no te corresponden encima, solo las que sí tienes que hacer. Con esas dale con energía. Pero las otras, no. La templanza me habla de esta moderación que debes tener. No poner toda la carne al asador, no sacrificar tu vida por el trabajo. Sí, el trabajo es parte de la vida, pero no puede ser toda la vida, no puedes sacrificar todo por el trabajo y por el dinero. Eso, de eso me habla esta carta, la templanza, que es una carta tan bonita, tan significativa también. Y Pisis, mira, se acerca algo doloroso, se acerca algo doloroso en cuanto a trabajo y a dinero. Este 3 de espadas, ya vamos a hacer una lectura un poquito más profunda sobre esta carta, pero lo que yo veo es que se acerca algo doloroso, una situación complicada en cuanto a dinero. Probablemente haya una pérdida de trabajo, una pérdida de herramientas de trabajo, una pérdida incluso que podría ser de conocimientos, de experiencia, perder algún cliente importante, pero yo veo que aquí hay una pérdida que se acerca, debes tener mucho cuidado, Pisis. Si es que ocurre una pérdida como esas y debes evaluar bien si es que hay la posibilidad de acudir a la justicia. Por ejemplo, si es que te despiden de tu trabajo, tú puedes ir a la justicia para exigir la indemnización que sea correcta. Si es que te roban o mal utilizan alguna de tus herramientas de trabajo, puedes acudir a la justicia para denunciar. Es decir, yo lo que veo es que hay una pérdida de algo muy importante para tu trabajo y para tu dinero y que vas a poder acceder o que tendrías que ir a la justicia para resolver eso. Mucho cuidado con, hay una persona muy ambiciosa que veo aquí, una persona joven con muchas ambiciones que quizás sea la causante de este dolor, de esta preocupación. Mucho cuidado con eso, mi amiga, mi amigo de Pisces y quisiera recomendarte que veas estos otros videos también de tu signo y que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Chao.